hola chicas como están espero que muy bien que su tarde sea hermosa yo como siempre trayendo un nuevo vídeo ustedes de decoración pero antes de pasar a la decoración quise compartirle este momento tan especial para mí el café me encanta el café y sé que seguramente a la mayoría de ustedes también le encanta y bueno mis amores voy a empezar por decorar esta parte de mi cocina como ustedes pueden ver ella está una cocina ya tiene bastante uso no me he comprado una nueva porque vamos a agrandar la cocina y entonces estamos esperando remodelar la cocina para comprar todos los equipos nuevos esta bandejita yo la estuve comprando en burlington chica miren qué bonita esto lo estuve comprando en ross y la perita pues yo la estuve comprando hace tiempo creo que en walmart y la estuve pintando de color rosa aquí solamente voy a estar poniendo esta bandeja que era blanca y la estuve pintando rosa y miren qué linda esas boticas esas boticas yo la compré en walmart eran un verde feo y yo la estuve pintando así le pinté el el pajarito de dorado y las flores a mí lo estuve comprando en walmart simplemente voy a estar poniendo esa piedrecita para darle un toque más bonito a la decoración en este lado voy a estar poniendo este envase de vidrio lo compré en hongo y simplemente voy a estar añadiendo estos limones si ven limones por ahí y te gusta la decoración con limones cómpralo te va a encantar la decoración porque siento que se ve muy bonito ese color tan llamativo amarillo le da un toque especial a tu cocina aquí en la parte de atrás simplemente voy a estar poniendo esta corona esto también yo lo estuve comprando en hongo miren qué bonita es para poner dulce caramelos pues yo la pongo de decoración le pongo cualquier cosita siempre esta vez le voy a estar poniendo un limón esto es portavasos yo la estuve comprando en amazon le voy a dejar el link en la cajita de información y estas tazas me encantan miren qué chulada que presencia imponente tiene esta taza me encanta yo la estuve comprando en rosa en este porta vela no le voy a poner vela simplemente le voy a estar poniendo estos pomitos como yo le digo estos pomitos eran blanco y yo lo estuve pintando así de rosado y dorado así que como pueden ver transformen si tienen algo de otro color transformenlo y le van a dar otro toque hermoso a lo que tienen en casa miren qué bonito se ve siempre me gusta en las esquinas de mi fregadero tener flores no tengo flores naturales ahora pero si le voy a poner estas artificiales miran qué bonita ese recipiente yo lo estuve comprando en rosa igual que el próximo que voy a poner ahora pues los dos los estuve comprando en rosa y bueno mis amores en esta parte simplemente voy a estar poniendo esta bandeja esta bandeja la estuve comprando en rosa y estos recipientes ya son unos recipientes de viejo que lo estuve comprando en una tienda de segunda y lo estuve pintando así y en la partecita de atrás voy a estar poniendo esta dulcera que la compré en hongu con unos caramelitos para que mis niños cuando quieran comer caramelo pues cojan uno ahí y en esta esquinita voy a estar poniendo mi papel de mano aquí en mi fogón simplemente voy a estar poniendo esto siempre me gusta poner algo bonito esta vez voy a poner esto y 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 miren mis chicas añadiendo mis toallitas decorativas miren qué combinación más linda se ve que lindo el rojo el amarillo el azul el blanco se ve muy 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 bonito y en esta otra parte que es la estación del café mía simplemente le grabé el vídeo de la decoración que tengo ya le he subido bastante vídeo de decoración de mi estación del café así es como la tengo ahora como pueden ver siempre siempre pin todo eso ya yo le he dicho donde lo pueden comprar pero si quieren pues se lo vuelvo a decir las cucharitas yo les voy a dejar el link en la cajita de información las tazas las he comprado en hongu en ros esto con esto frasco lo compré en amazon le voy a dejar todo en la cajita de información para que también puedan comprarlo y puedan poner su casita hermosa ¡Cárcel! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí mi chica encendiendo la velita del día de hoy. Las velas no pueden faltar en nuestros hogares. Seguramente tú eres igual que yo, ¿verdad? Y de este ángulo así se ve mi cocina. Aquí tengo la cocina. Del lado de allá tengo el comedor chiquito que ya le hice un video. Ese comedor lo voy a desaparecer. Vamos a correr la cocina para allá. Y en aquella esquina voy a hacer un bar. Así que me voy a quedar con un solo comedor. Pero voy a ampliar un poco más la cocina. Más adelante. Y miren los limones, como les digo, le dan un toque especial a nuestra cocina. No dejen de comprar los limones porque le van a encantar en la decoración de su cocina. Pueden ponerlo así mismo como lo puse, pero arriba del frío, arriba de la mesa. En cualquier lugar les va a quedar perfecto. Perfecto. Acuérdense, chicas, que me preguntan mucho por los frascos donde pongo el café y el azúcar. Si quieren ver cómo los hice, dónde compré todo lo de adornar, pues busquen mi video anteriores que ahí está la información donde compré esas ramitas. Y bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por siempre estar, por sus lindos comentarios. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hasta el próximo video, chicas. Bye.